1, 2, 1, 2, 3, 4 La cuncuna va a las cárceles, los jueves a llevar comida La cuncuna va a las cárceles, los jueves a llevar comida A los pasajeros largos en acciones subvencivas A los pasajeros largos en acciones subvencivas Hombre, por esa pieza yo cojo golpes, aunque me boquen en los barrotes Yo miro una y miro la otra, aunque el brevo de comanopla La noche se tira de la pared Con sus patas rasguiñosas La noche se tira de la pared Con sus patas rasguiñosas Y bajo su manto nomás se ve El meneo de la cuncuna Y bajo su manto nomás se ve el meneo de la cuncuna Hombre, por esa pieza yo por lo mío Tenga dinero, o sea, es vacío Y yo miro una y miro la otra Aunque el brevo de comanopla Olé, 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 olé Olé, olé, olé La negra no quiere nada Con maleantes incomunes Con maleantes incomunes La negra no quiere nada Con maleantes incomunes Ella solo juega a subir o nae Con los que al gobierno joden Hombre, por esa pieza yo por lo mío Hombre, por esa pieza yo por lo mío Tenga dinero, o sea, es vacío Y yo miro una y miro la otra Aunque el brevo de comanopla Ule, le, le, olé, olé Olé, olé Ule, le, le, olé Olé, olé Ule, le, le, olé Olé, olé Olé, olé 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 Gracias por ver el video.